Y llegó el paisa y tonazo sanjuanero de fin de año Martes 31, 31 de diciembre En el Guaralino Internacional Con los triunfadores ¿Qué te va pasando? Quisiera que tú sepas la verdad La turbulencia sanjuanera Es áfiro sensual Mi compañero al tramo y la soledad Y yo me enviago años para olvidar La maquinaria sanjuanera Corazón sensual De por ríos Sus grupos Sus sentimientos Exclusivos Y en la animación Por primera vez en Lima La reina de las redes sociales Claudia Chisley Chantal De la vega de las casas ¡Al la voz! Esta es 31 de tarea en el Guaralino ¡Sí! La Chisley Dos escenarios Dos equipos de sonido Por primera vez en la historia de la copumbia sanjuanera Desde las 8 de la noche ¡Purita cumbia sanjuanera! ¡Adiós 2019! ¡Bienvenido 2020! Este martes 31 ¡31 de diciembre! En el Guaralino Internacional ¡Ovalo Naranjal! ¡Sapiro Sensual! ¡Corazón Sensual! ¡Vos y sentimiento! ¡Garantiza! ¡Abi y Ambar Producciones! ¡25 años en tu corazón!